Hoy vamos sobre ruedas y digo esto porque tengo aquí a tres profesionales de la moto Custom Motoclub de Redondela Empezamos con el presidente del club, don Carlos Figueroa Con el secretario Eugenio Cuiñago Y el tesorero Juan Fernández Bienvenidos Carlos, ¿dónde se formó el club? El motoclub se formó hace dos años Éramos cuatro amigos y decidimos montar un motoclub en Redondela Ya que aquí no había ningún motoclub Ahí estaban los vespartanos Pero bueno, se dedica más bien a Vespas Y nosotros ya somos más de custom ¿Cuántos socios sois ahora mismo? En total ahora somos 35 socios Empezamos esos cuatro y poco a poco se fue aumentando Va aumentando el número de socios ¿Qué se exige para ser socio de este motoclub? Pues nada, una cuota anual de 20 euros y después el polo que son 15 euros En total por 35 euros ya eres socio del motoclub Un par de fotografías y una fotocopia del DNI para hacer la correspondiente ficha ¿Es necesario tener alguna marca de moto en concreto? No, no hace falta Lo único es tener una moto de 125 centímetros cúbicos en adelante Porque bueno, una de 50 nosotros solemos ir a concentraciones Y por ejemplo a Noia y por ahí Y bueno, una de 50 no tiene capacidad O sea, no es que no tenga capacidad Sino que le cuesta más llegar a... ¿Qué objetivos tenéis a corto, medio, largo plazo? ¿O a dónde os gustaría llegar con este motoclub? Bueno, nuestros objetivos es llegar a lo más alto Conseguir hacer el día de mañana una gran concentración Que vengan muchas motos Y si puede ser de dos o tres días, mejor Y cuantas más motos, más gente Que es nuestro objetivo Ir creciendo poco a poco ¿Qué eventos hacéis ahí en el club durante el año? Pues bueno, hacemos de todo un poco Hacemos desde comidas a cenas Asistimos a papas heladas Que vamos vestidos de papanueles en las motos Y repartiendo caramelos por Vigo De todo un poco Rutas, salidas en moto Hacemos de todo Eugenio, cuéntanos un poquito ¿Qué ha consistido esta concentración? ¿Y qué requisitos se necesitan para poder ir a ella? Sí, pues esto lo que vamos a celebrar es el segundo aniversario Y bueno, requisitos, pues nada O sea, vendrá el motoclub de todas partes de Galicia seguramente Y tendremos pues una ruta con pinchos Tendremos una exhibición de la escuela de pilotos de Jorge Lorenzo de Contenedra Y bueno, y como a eso pues muchas cosas más Sorteo de regalos y... ¿Más o menos cuántos participantes crees que pueden acudir a esta concentración? Nosotros contamos sobre 500 votos También depende el día Que es importante Pero más o menos igual que el año pasado Cuéntanos un poquito más a fondo el tema de la exhibición Porque creo que es muy interesante eso Sí, las exhibiciones son unos niños Con una edad comprendida entre los 4 y 12 años Pues que vienen con unas motos pequeñas Y hacen allí un circuito Pues lo que si fuera, como si fuera una cosa lo grande Pero en pequeñas ¿Y qué permisos se necesitan para hacer esta concentración? Porque supongo que aparte de seguros especiales Pondrán muchas tragas, ¿no? Por la peligrosidad quizás Sí, bastante, bastante ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los pasos que dais para poder hacer una concentración? ¿A dónde tenéis que acudir? Lo principal es ir a la Junta Entregar los papeles todos Que no nos acepten Presentarle un rutómetro de la ruta Ajá Para llevar todo O sea, para que ellos sepan por dónde vamos a ir Para que nos... O sea, para que Guardia Civil después Y Protección Civil Pues nos ayuden todo Y sepan... Estén al tanto de lo que... Por dónde vamos a ir Y en esta concentración del 3 de septiembre ¿Qué recorrido vais a hacer? Pues vamos a salir del campo de la feria Sí Vamos a ir en dirección Reboreda Entramos en Pazos de Borbén Y vamos hasta Mondariz Donde allí haríamos una parada Con unos pinchos gratis Y ese me gusta Está bien Para nosotros también, ¿no? Y eso... Y bueno, la bebida Va a tener un precio simbólico O sea, una... Y los pinchos gratis Vale ¿Y hay regalos, trofeos o algo? ¿O simplemente es una concentración para que... Una asuntanza, por decirlo de alguna manera? ¿O es que dais algunos regalos o trofeos? Sí, algunos regalos vamos a dar Lo que es en la vuelta de la ruta Pues a todos aquellos que estén allí Se darán unos tiques Y entrarían en el sorteo de unos regalos Hay algo que me llama mucho la atención Que es el hermanamiento Cuéntanos un poquito ¿Cómo es eso? Sí, el hermanamiento pues es un agradecimiento de cariño Hacia los motoclubs Que se les suele dar Pues porque es una cosa que... O sea, no sé cómo explicarse Que lo tenemos O sea, ya la palabra lo dice, ¿no? Como nosotros ayudamos a ellos Ellos nos ayudan a nosotros Y tenemos eso pues en conforme... O sea, lo que implica es un poco El ayudaros durante el año Exactamente La unión nuestra O sea, es un agradecimiento Pues de una unión entre nosotros Juan, para ser motero ¿Se nace o se hace? El motero yo creo que nace Porque, bueno, con el tiempo Si vas poco a poco Te vas haciendo Pero el que no nace motero Es que ya no anda en una moto Desde pequeñito ya tiene que llevarlo, ¿no? Exactamente Si no, yo pienso que, hombre Con el tiempo pues vas andando Pero el motero nace Carlos, ¿qué le dirías a la gente Que le gusten mucho las motos Para que se hagan socio De este Gusto Motoclub en Redondela? ¿Qué les dirías? Dales también la ubicación Y un número de teléfono Pero anímalos Sí, pues nada Que se animen a entrar en el motoclub Lo pasamos muy bien Nos divertimos un montón con las motos Recorremos un montón de sitios por Galicia Y nada Que lo pasamos muy bien Que somos todos una piña ¿Dónde está ubicado el motoclub Y el dar un número de teléfono también? Sí, el motoclub está en la calle Avenida Alvedosa Aquí en Redondela Y nada Que se pasen por allí Un número bien llamando al teléfono 678-8695-563 Bueno, pues solamente nos queda agradecerle a los tres A Carlos, Eugenio y a Juan Que hayan estado aquí con nosotros Y además que sigan con estas concentraciones tan maravillosas Y llevando a este club Y que la gente se anime a este deporte de aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!